Perfecto, oye, primero un fe de rata, María Schneider en El Último Tango en París, Romy Schneider es la otra actriz preciosa, linda, y esa es la que captó en La Psicomagia. Agradecemos a los tuiteros que nos avisaron de ser aquí. Muy bien, maestro, que no se pierda El Último Tango en París. Maestro, veanle igual. Por esto, manito. Amigos míos, pese a que este señor que viene a dar una conferencia, yo ni siquiera sé si es que viene a hablar del fin del mundo, no creo. Nadie profesa esas cosas, son generalmente los medios y los poderes prácticos los que tratan de tergiversar hacia esa idea, dicen, ¿cuándo se acaba del mundo? ¿Cuándo se acaba? Si no existe, el fin del mundo ya se ha dicho. O sea, ¿cuándo se acaba? Con 5 mil millones de años más. A menos que nos pegue un piedrazo de allá afuera, pero eso nadie lo puede saber. ¿Qué es lo que pasa? Por fin, por fin, una buena fecha. Algunos están hablando de que este próximo viernes, que es el 11 del 11 del 11, yo tengo mis particulares aprehensiones respecto... ¿Aprehensiones? Sí, respecto a la numerología... Ah, no sobre este día en particular. Exacto, que a veces los números coinciden, sin embargo, el 11, exacto, el 11 en particular es un número importante, porque los cabalistas hablan incluso de que es un número que hace referencia a los portales, se habla de que el número 9 es de liderazgo, que el número 6 es un número imperfecto, etcétera, etcétera. Pues bien, fíjate que se da una contingencia, cuando toda la mente está unida, maravillosa, de que este próximo viernes no es el fin del mundo ni nada, porque ya empezaron algunos hoy, la nueva fecha, el fin del mundo. A los diarios no los pesquen, por ningún motivo. Fecha importante que viene a sacar al mundo. Es una fecha positiva lo que tengo entendido yo. Exactamente, es súper positiva, porque es donde supuestamente comienza ya la alineación que se espera para el próximo año, y es como quien dice, es la previa para empezar allá a percibir cualquier persona sin ningún talento especial, todas aquellas energías de balance que se producen en el cosmos, simplemente por la posición geográfica en la Vía Láctea en la que estamos. Esto está ocurriendo siempre en distintos lugares, y se va corriendo esta línea, y finalmente la de mañana, la del próximo viernes, perdón, comienza para nosotros hasta el próximo año. Bueno, mañana a las 11.11 nosotros vamos a estar al aire. Por supuesto, y aquí estaremos. Te quiero aquí, ahí haciendo la danza del vientre. Absolutamente, todo para la Pachamama. ¿Por qué? Porque fíjate que muchas personas de distintas partes del mundo, de nuestro país por cierto también, se están desplazando hacia lugares que son magnéticamente mucho más importantes, como San Pedro de Atacama. ¡Ay, yo voy a estar ahí! ¡Excelente! ¡Muy bien, maestra! Bueno, ya, oye, nota especial. Todo cansa. Exacto, así con su teléfono no hace un despacho en directo. Bueno, hay gente, por ejemplo, que se va al lago Titicaca, grande, y en Perú, por supuesto, como los desiertos de Chilca y todo lo demás. Pues bien, vamos a hacer una nota especial porque personas que se han reunido en distintas agrupaciones que espontáneamente, u otras que se vienen preparando desde hace tiempo, para percibir, recibir precisamente esta energía. Así que vamos a estar hablando en profundidad respecto a aquello. Los que estemos en un lugar energéticamente muy potente, ¿tenemos que hacer algo en particular? Sí, señorita. Aléjate ya, se lo voy a explicar. Aléjate de lo... Mañana se viene. Desde ya. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo mejorar su vida? Porque en realidad es una fecha para estar mejor. No es como, ¡ay, así aprovecha estar con los subidos porque hay que ir a poco tiempo! No. Comienza a gozar desde ya con todo aquello que no ha podido. Sáquese las piedras de la mochila y comience desde ya a vivir mejor, más alegre y más livianito, porque de aquí para adelante se viene todo bueno. Lucifer, esperan, allá vamos. Más cerca de la felicidad. No, Lucifer, no, hombre. Meditar, salva, darse tiempo. Exacto, exacto. Darse por lo menos tiempo, que ese tiempo también es relativo. Es de acuerdo a como tu cuerpo lo necesite, darse el tiempo de repente parar en el día y respirar y meditar. Da lo mismo cual sea tu forma. De hecho, ahí está el loma, está el rosario, hay distintos sonidos que te hacen como... Claro, bien, exacto. Y esa energía como ahí... Está como un chau. Mira, Larito, aquí también, ¿ve? Ahí también hay un hongo. Bien, pero... Somos de la secta. Es muy importante, esa vibración. Mi nombre es Joaquín. Por supuesto. Es la que te calma, la que te chanta. Oye, si van a estar en un lugar magnético, aléjense de los refrigeradores, porque se puede quedar pegado a la puerta. No, bueno, mañana los secretos, que en realidad no son secretos, ya son públicos, y eso es lindo. Como decía el que está por volver en la era de acuario, en la que va a montar, obviamente no es la época en donde ya los secretos no existen más. Y la mujer todavía viene... La mujer, como siempre, grandes canalizadoras de amorgía. Obviamente, mañana los detalles, vamos a hacer la nota respectiva, incluso el mismo viernes, y vamos a estar acá a las 11 de la mañana, del 11, del 11, del 11, para entender de qué va la cosa. Cómo, de esta mejor manera, encontrar la paz interior. O sea, mañana tiene que llegar más temprano. Estar más tranquilito. Tiene que llegar más temprano mañana. Exactamente, porque como dice el dicho, el corazón entiende razones que la razón no entiende. Vamos a contactarnos con el corazón, por supuestamente. Cómo seguir al rumbo, precisamente, de aquel pepito grillo, porque si ahí está el diablito y está el angelito, cómo por fin subirle el volumen al angelito y hacerle caso, fomentar nuestras relaciones, el cariño de amor, nuestros ciertos lazos interrumpidos con familiares, con seres queridos, que uno generalmente posterga y dice, pucha, apenas pueda voy a amar a mi viejo, que no lo va a hacer tiempo. Exacto, dice, voy a, uno siempre lo posterga, ahora es el momento. Todo eso ocurrió el viernes y mañana la nota específica. ¡Pura acción! Exacto. Ya lo saben, señores. Hay algo que hacer. Oiga. Hay una tarea pendiente y la vamos a realizar. Perdón, nos dicen que una, un niño llegó a la casa, Juan Andrés, le dijo, mamá, mamá, en la casa me dicen salfate. Le dice, ay, ¿por qué miente? Ah, si no me cree, investiguelo. Y recuerden que hoy, a las doce y media, Claudio Borgi dará a conocer la nueva concertación de La Roca, esta conferencia de prensa, desde Juan Tinto Durán. Vamos a volver a las cinco imágenes que tenía Salfate, por favor, señor director, muestre estas imágenes. Exacto, hecha la corrección, no María Schneider, la actriz Romy Schneider, linda ella, preciosa. Qué linda. Bueno, esa es la actriz, obviamente, Romy Schneider. A mí me dicen que me parezco a ella. Sí, guay. ¿Qué pasa? Después del accidente. Como en tres picolas. El latigazo. Atención, vamos ahora al video de Klaus Schwibber. Mira, comienza en un cuadro muy sutil, que a través de otros ejercicios personales y particulares, él llegó a concluir, finalmente, de que se trataba de esa actriz. Aquí es donde uno comienza a decir, chuta, pero es que, ¿es la imagen, se parece a la fotografía? No, no es exactamente igual a la fotografía. Parece que la actriz, decía el propio Klaus, buscara un encuadre, un perfil similar a como nosotros lo recordábamos, de la forma más popular. Es como si, por así decirlo, si fuera Marilyn Monroe, trataría de colocarse en la posición como fue inmortalizada por las pinturas de, obviamente, de Andy Warhol, por ejemplo, en su serigrafía. Pues bien, él llegó a la conclusión, ya que en más de una ocasión habría captado imágenes de la fallecida de la actriz Romy Schneider, preciosa ella, y que por producto, precisamente, por este sistema no tan fino de luz y sombra, no como en la mujer que sonreía, lograrían verse ciertos detalles. Pero Albert Einstein, yo le había comentado que fue una de las primeras imágenes que captó, ¿cómo negarlo? Tremendo científico, creador de la teoría de la relatividad, y el primero en descubrir, quiere decir que la distancia más cerca entre dos puntos no es la línea recta. ¿Por qué? Porque el espacio no es tan sencillo como nosotros lo vemos en este mundo tridimensional, sino que todo está curvado precisamente por la presencia de los cuerpos que doblan la tela, la fina tela con la que están hechas las cosas físicas y en donde se encuentran. ¿El de la manzanita? El de la, no, ese es, ese es Newton. Ah, sí. Ese es Isaac Newton. Claro, se saltó como 500. La otra era para adelante, amigo. Yo pensé que era Steve Jobs. No, pero tiene toda la razón. Después de Newton, Einstein. ¿Y de Steve Jobs? También de la manzanita. No, hombre, eso es por la manzana Macintosh. Ah, la que... No, tenía manzanita. No, no tenía manzanita. No, no era Adam tampoco, basta. No, no era la manzana. Variedad de manzana. La manzanita. La manzanita Macintosh. Vamos con el verán, Einstein. Señor director, por favor. Mira, mira. Este no puede coger más. Comienzan estas manchas y de repente... ¿Qué? ¿Qué día? ¿Qué día? ¿Qué día tuvo? ¿El bigote? Es pues, obviamente. Con su prominente nariz, con su bigotito... ¡San bigote! Y con su famoso pelo enmarañado, una de las grandes mentes que, mira qué curiosa, decía él, Usted, si es que cree que tiene un talento, desarrolle lo normal. Dele. Yo, por ejemplo, que ustedes dicen que soy uno de los grandes científicos de todos los tiempos, le pegaba poco y nada las matemáticas. ¡Ah, imagínate! Y al verán está ahí, toma. Claro. ¿Y sabe cómo descubrió la teoría de la relatividad? Dando vueltecitas mientras hacía un tecito. Mientras veía así como algunas partículas del té, que obviamente le echó agua caliente directamente sobre los pedacitos de hoja. Comenzó a darlo vuelta y se dio cuenta de cómo funcionaban los fenómenos, cómo interactuaban con la energía y el problema. Dijo, aquí la pillé. Y salió gritando como Arquímedes cuando descubrió el desplazamiento de la densidad de los cuerpos cuando se metió en la bañera. Y gritó, ¡Dureca! Él fue el que inventó la palabra. Sí, pues. ¡Dureca! Que significa... ¡Flota! 29 Dayan dice... ¡Ese pucha que habla lindo Salfa!